Más de 438 millones de pesos se invertirán en la construcción de la ciclovía que unirá la ciudad de Arauco desde su acceso a Oriente con el puente Huillines 3 que está ubicado sobre el río Carampangue. El inicio de las obras, financiadas por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, comenzó esta semana con una ceremonia oficial en la que estuvieron presentes las autoridades comunales, dirigentes sociales y vecinos que serán directamente beneficiados con este proyecto vial. Sí, bien, bien aquí por los vecinos de esta comunidad porque hace falta una ciclovía porque está demasiado angosto. Es algo que se esperó hace muchos años ya, desde que yo tengo razón de que yo venía a pasear aquí y hacía, es muy necesario, muy necesario para todo lo que es la circulación de las personas ya, tanto del sector como también las personas que se movilizan a pie. Sí, mucha seguridad, mucha tranquilidad y a la vez responsabilidad hacia los conductores que ellos tienen que respetar lo que es una senda peatonal, significa que es liberarles a ellos el camino, dejárselos libres y que ellos respeten también a los peatones. Cuando uno va caminando por una senda peatonal ellos deben fijarse que eso no es una pista de carrera, sino que deben de tener la velocidad y respetarlos a todos. La ciclovía tendrá 3 kilómetros de longitud y 1,75 metros de ancho, será de hormigón pigmentado en color naranjo y se ubicará paralela a la senda peatonal existente. Además, el proyecto contempla la construcción de cuatro zonas de descanso, luminarias LED, señaléticas, basureros, bancas, jardineras y la construcción de cinco nuevos paraderos. Un proyecto altamente esperado y necesario para la urbanización, la seguridad vial, la recreación, pero por sobre todo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna de Arauco. Es un tema que hacía falta, que era necesario y que iba a permitir no solamente el tránsito entre ambos sectores, sino mejorar fuertemente la condición de seguridad de vida de los vecinos de los maquis, punta carampanga y los perales. Así que muy contento y otra obra más ligada al proyecto de construcción de hacer de Arauco una gran ciudad, que es lo que todos estamos apostando en esa línea y no solamente el tema de Arauco, sino inversiones, obras, desarrollo, adelanto, mejorar la calidad de vida de la gente dentro de la comuna de Arauco. Estos trabajos, esperados por más de 20 años, tienen un plazo de ejecución de 180 días, por lo que deberían concluir el 31 de agosto.